Hoy ha salido ese sol de nuevo y día a día se hace una vida Quiero sacar lo que tengo dentro y ver colores y formas nuevas Contigo no existe final, solo un largo camino que anda Las sombras me acompañarán y con dragones habrá que luchar Y me basta saber que estás conmigo, que donde vayas siempre tú estarás Que el miedo que sentimos una tanto, que difícil es amar A veces me miro al espejo y me doy cuenta que uno es ninguno Pero despierto y quedo a mi lado y ya nada importa tanto Sin ti yo podría vivir, pero me aburriría morir Tú eres mi fantasía, tengo tantas ganas de vivir Y me basta saber que estás conmigo, que donde vayas siempre tú estarás Que el miedo que sentimos una tanto, que difícil es amar Y me basta saber que estás conmigo, que donde vayas siempre tú estarás Que el miedo que sentimos una tanto, que difícil es amar Diego Verdi, en tu memoria, que en paz descanses Creo que mejor homenaje no le podías haber hecho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!